Bones down, papi lleno, tabo, papi lleno Pa' ti quiero verte Afuera está de día a día Y la disco prendía, yeah, yeah Guayando decía, yeah Que amor no sentía Que por favor enrolen un sabor que le guste Y si me dice te amo después de fumar el bote The Avengers Dios bendiga, mami, este arrebato Yo quería una como tú desde hace rato Te brillan los ojos cuando los preparo Pero con los que enrolas tú no me comparas My, you feel me? You can fuck me You can call me, baby Si estás horny Te aseguro que antes de la morning Nos vamos a banir You can trust me You wanna feel me? No quiero nacer yo, but you feel me Pero estoy caliente, you can help me Cuando feeling nos ponemos chili Yo lo prendo My, you feel me? No quiero nacer yo, but you feel me En la cama, you can trust me Cuando feeling nos ponemos chili Y no lo prendo Yo soy calentura pura Después se aterrizo en Chile como la más dura Soy la padre como Héctor Hoy quiero travesura Cabrón más vale que hoy me trata sin mesura Las mujeres quieren twerk, twerk Como Viana, baby, whey, whey Un perreito pa' mover, eh Buri como yo no sé hacer, ey Las mujeres quieren twerk, twerk Los hijueputas quieren sex, sex Un perreito pa' mover, ey Buri como tú sabes hacer, ey Déjate llevar con la nota quiero De esa nalgota Tú no tienes nada de buena Por encima se te nota Tu mamá y tu papá se guillaron Cuando te hicieron del parque la sacaron Dale, mami, twerk A ese culo, dale, twerk Dale, mami, twerk A ese culo, dale, twerk You wanna feel me? No quiero una serie o pa' you feel me? Pero estoy caliente, you can help me? Cuando feeling nos ponemos chili Yo lo prendo Ma' you feel me? No quiero una serie o pa' you feel me? En la cama, you can trust me Cuando feeling nos ponemos chili Yo lo prendo Cuchi Cuchi Necesita un poco de mí Al perreo no se va a medir Hasta abajo como don Pide la botella de patrón DJ, dale pulo a esta canción La bebecita está puesta pa'l bellaqueo No quiere amor Solo está puesta pa'l perreo Ella pide ran pa' pa' pan Con el ran, tatatán ¿Dónde están, tatatán? Que no los veo Más tú quieres help Más tú quieres ayuda Más yo tengo la inyección Más tengo tu cura, sí Basta un Tatiana Hasta abajo, Tatiana Tati, quiero verte Te quiero ver de espalda Y subiéndote en la falda No me importa cuándo juega Tati, quiero verte Si quieres viernes algo Dime si vas a hacer algo Y yo reservo un palco Solo quiero verte Posa un Tatiana Hasta abajo, Tatiana Tati, quiero verte You wanna feel me No quiero na' serio But you feel me Pero estoy caliente You can help me Con dos feelings Nos ponemos chili Yo lo prendo But you feel me No quiero na' serio But you feel me En la cama You can trust me Con dos feelings Nos ponemos chili Yo lo prendo Ay, yo tequila, mami Y ya sale pa' la calle Y no se cueva Obliga a la amiga Pa' que beba La emborracha Y ella sola se la lleva En mi heavy Le gusta la gema Bronceado Se le ve ese culote Se le nota Que se pasa Todos los días Los botes Wow, wow, wow Se ve que rega Muegote Le puse la deguaina Pa' que todo eso rebote Tú me dices Tú me dices Si prendemos este bate Kriptonita Y un dembow Que arrebate Yeah, yeah, yeah La noche Está con Philly Pa' tú y yo Con él No quiero chili Tengo la fuerza Tengo la maña Tengo la crispa Que ella la daña Bajo en de azúcar Tengo la caña Tú una nota loca Que no se empaña Tú eres sata, sata Pa' que te engañan Ya mujeres quieren twerk Twerk Como Rihanna Baby, work Work Perrejito pa' mover Eh Dubito, pollo No sé hacer Ey Ey Tengo la fuerza Men laughed Tengo la fuerza Gracias.